Si quieres sentir el poder, el Cristo resucitar Si quieres sentir el poder, el Cristo resucitar A ti en el frente de aire, a la luz de burlada A ti en el frente de aire, a la luz de la luz de la luz La mano en la mano, con los pies y con la boca La mano en la mano, con los pies y con la bola Y le hace una cosa en el espíritu Y le hace una cosa en el espíritu Me pongo la pelota, me estoy ganando Me pongo la pelota, me estoy ganando Y le hace una cosa en el espíritu